De nuevo, ahora estoy con Zoe Robledo, director del IMSS y como estamos muy pensativos por la cuarentena, mis ojos se centran en todo el personal médico que está haciendo un trabajo extraordinario, desde el camillero y el que recibe la puerta en urgencias, la trabajadora social, el enfermero, la enfermera, el doctor. Yo siento que hay una gran responsabilidad que están llevando a cabo y queremos enviarles un saludo y especialmente a los trabajadores del IMSS. Muchas gracias, muchas gracias doctora. Pues sí, la verdad que el Seguro Social es una institución extraordinaria, muy grande, la más grande institución de seguridad social que hay en América Latina, solamente entre enfermeras que son 131 mil, médicos que son más de 70 mil y además todo el equipo de salud que está hoy combatiendo al coronavirus, entre, como bien lo dijiste, camilleros, gente en los laboratorios, trabajadoras sociales, nuestras taots que son un personaje bien importante del seguro social, en fin, son más de 200 mil personas y muchas de ellas van a estar y están ya hoy librando esta batalla y es una batalla de verdad histórica generacionalmente, como nación nos está poniendo a prueba y de verdad que yo desde aquí también les mando todo, no solo mi agradecimiento, no solo mi agradecimiento, sino la más humilde muestra de afecto que podemos tener hoy nosotros porque ahí nos damos cuenta que ellos son los que pueden sacar esto adelante. Y no desesperarse, todos, yo creo que todos hacemos algo importante, por ejemplo, los que estamos en casa cuidamos a los hijos, a los enfermos, a los abuelos, aunque no seamos profesionales de la salud, pero ayudamos de esa forma también a que en esta circunstancia tan difícil que vivimos, formemos parte de esa cadena de salud que deseamos, no se está funcionando muy bien en estos días por venir y yo sé que tienes un teléfono que es importante que lo conozcan para que los que quieren resolver alguna duda antes de llegar al hospital, marcar y saber qué deben hacer. Y van a ocurrir también otros episodios de salud, por ejemplo, los partos, algún problema de una apendicitis, es un momento en donde debemos preservar la calma, es importante, llamar primero y ustedes nos dirán. Así es, fíjate que son dos teléfonos, el primero es el que hemos habilitado ya desde hace un mes para las incapacidades a distancia, es decir, si un trabajador o un derecho habiente del Seguro Social, pero particularmente los trabajadores que están registrados con nosotros, sienten que tienen síntomas o que pueden estar enfermos, entran a la página, llenan un cuestionario y después llaman a ese número. En ese número les van a decir dos cosas, que acudan de inmediato a su unidad de salud, al hospital o que es probable que hayan sido infectados y entonces la incapacidad se le genera a distancia. ¿Por qué una incapacidad? Es decir, el pago que se le da, porque es un seguro, es un derecho que ellos tienen para que no van a ir a trabajar y entonces se les paga el 60% de su sueldo, tendrían que ir a la unidad de medicina familiar, después al banco y después a su casa. Y en ese trayecto, si están con síntomas o están infectados, pueden contagiar a más gente. O peor aún, que no sean positivos y entonces se contagien en todo ese trayecto. Entonces, la primera parte. Pero también hemos habilitado en nuestra central telefónica otro número de orientación médica telefónica. Ahí hablan con doctores, no solamente con quienes nos ayudan también para otros trámites, sino hablan directamente con doctores y les pueden orientar, por ejemplo, para alguien que tiene alguna de las otros padecimientos que son grupos vulnerables, hipertensión, diabetes, dislipidemias o para mujeres embarazadas. Entonces, ahí hay otra forma de hablar para no tener que salir de casa. Y uno más, que es el que se acaba de anunciar y que entrará en vigor a partir del día 23, que tiene que ver particularmente con las mujeres embarazadas, las que ya tienen una fecha de término y que tienen que llamar ahí para que les digamos si es el caso, a qué hospital privado van a poder acudir. Es muy importante por la reconversión hospitalaria, ¿verdad? Es correcto. Sí, lo que estamos intentando es que todos aquellos trámites, consultas que no son, digamos, debido a muerte, o sea, que no son las que se tienen que, que no se pueden posponer, entonces esas las resolvamos en otro lugar. Las que se puedan posponer o evitemos los desplazamientos, pues es lo que estamos intentando hacer a distancia, por teléfono, con esta orientación telefónica. Y en los casos, como pues un embarazo no se detiene por el coronavirus, pues entonces estamos utilizando la capacidad de los privados, tanto de la asociación como del consorcio, y llamando a ese número, pues ya le dan orientación de a dónde tiene que acudir. Fíjense cómo la información es poder, eso es muy importante. Y queríamos con esta pequeña entrevista enviar un saludo a todo el personal médico. Cuando digo todo es todos, hasta el policía que está fuera del hospital. Cuídense mucho también, porque el virus este es muy contagioso, y estamos en los días más difíciles. Sepan que, aunque no somos doctores, no somos enfermeros, otros también estamos ayudando, pero sobre todo ustedes, que están siendo ahora una tarea fenomenal. Siéntanse apoyados, admirados, queridos, respaldados por millones de mexicanos. La jefa Fabiana, la jefa de las enfermeras, dio este mensaje tan poderoso, tan potente. Pues debe llamarnos a eso, a aplaudirles, a quererlos, a protegerlos. Nosotros tenemos nuestra tarea, que es darles el equipo de protección personal. Eso se está resolviendo en todos los lugares, y es una batalla contra el mercado, digamos. Y tenemos que darle, y estamos ya empezando a resolver. Pero la otra es esa, que los cuiden. Que no los vean jamás, jamás como una fuente de contagios, sino una fuente de vida. Y de gratitud, de agradecer lo que se están haciendo. Gracias. 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 Gracias.